MyGE Healthcare Equipment le permite personalizar su cuadro de mando para tener una vista simplificada del servicio. Con iCenter, usted visualizaba todo el inventario de equipos de su institución y las solicitudes de servicio. Ahora, con MyGE Healthcare Equipment, puede ver los equipos y las actividades de servicio que son más importantes para usted. Cuando acceda por primera vez a MyGE Healthcare, elija el tipo de equipo que necesita gestionar y las modalidades que utiliza. A continuación, elija ver los sistemas por institución o ubicación. También puede ver los nombres de los representantes comerciales de GE Healthcare para saber con quién ponerse en contacto si tiene un problema. En lugar de crear mosaicos en iCenter, MyGE Healthcare muestra automáticamente toda la información que desea ver. Ahora tiene una experiencia personalizada que hace que la gestión del servicio sea más fácil que nunca.